Ahora en Vida Kids, Cate Kids con el Padre Santi. Mira Lucas, yo te voy a decir que a mí me gusta que tú quieras servir a la iglesia, que tú quieras servir a la comunidad, que quieras ser monaguillo, que quieras estar en el coro, pero hay un refrán que dice que no se puede estar en misa y repicando las campanas. ¡Mmm! Comienza y repicando la campana. Pero yo no quiero repicar la campana, Padre. Estás como de monaguillo y salí corriendo a cantar. Y cantar, claro. Eso es lo que yo te quiero explicar. Mira, en la iglesia hay muchos oficios, muchos servicios, muchos trabajos, muchos ministerios, muchas formas de colaborar. Porque en el libro de Corintios, de San Pablo a los Corintios, se nos dice que hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Tú has recibido el don y el llamado de parte de Dios para ser monaguillo. ¡Ah, monaguillo! Y probablemente también te esté llamando ahora a ser cantante, puede ser, y estar en el Ministerio de Música que anima las celebraciones de la liturgia. Pero hay cosas que a veces son incompatibles, porque si tú estás sirviendo en el altar, no puedes estar cantando. Es como si el sacerdote, por ejemplo, mientras que está celebrando la misa, se va a cantar con el coro, o hace de sacristán, o de diácono. No, no, cada uno tiene su misión o su función dentro de la celebración, o dentro de la comunidad, de los oficios y los trabajos que hay dentro de la comunidad. Ya entiendo, Padre. Y hay cosas que a veces son incompatibles, porque se están haciendo al mismo tiempo. Tú no puedes estar, solamente Dios puede estar en dos sitios al mismo tiempo, pero tú, Lucas, ¿no? Ah, sí. Y me puedo confundir o me puedo caer si me voy corriendo para el coro, para llegar a tiempo. Así es. Y muchas cosas pueden pasar y también mi cabeza puede estar confundida. Pero mira, lo que sí que quiero que tú aprendas es que, porque la primera lección sería esa, no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo porque ninguna la terminamos haciendo bien. Exactamente. Y lo que me parece todavía más importante es que aprendamos a valorar que dentro de la comunidad parroquial cada uno puede aportar lo que mejor sabe hacer. Por ejemplo, el sacerdote pues tiene que celebrar la misa, administrar los sacramentos, guiar y orientar a la comunidad. O sea, el sacristán se encarga de que todos los elementos litúrgicos estén preparados para el momento en que son necesarios. Mantener limpio todas las cosas del templo, preparar las cosas para que cuando empiece la celebración se pueda empezar y se pueda empezar bien. Y que todo esté a tiempo. El coro, preparar los cantos y que suene bonito y eso es súper, súper divertido para que la gente también eleve su espíritu. O por ejemplo, los ministros de la comunión o los diáconos ayudar al sacerdote, por ejemplo, a dar la comunión en el momento de la eucaristía en que se da la comunión. O por ejemplo, preparar los objetos litúrgicos para ponerlos en el altar, que eso también lo hacen los monaguillos. Pero además, además hay muchas otras pastorales, por ejemplo, la pastoral familiar. Son aquellas familias que ayudan a que todas las demás familias de la parroquia se integren, se integren. O por ejemplo, muy importante, ¿quién te está enseñando a ti las cosas de Dios? Tú estás yendo a catequesis y ¿quién te lo enseña? El catequista. Claro, el catequista o la catequista, porque a veces son la mayoría mujeres, la mayoría son catequistas. Sí, las catequistas. Hay algunos catequistas, pero la mayoría son mujeres. Entonces, ella, tu catequista, o él, tu catequista, son los que te enseñan. Y eso es gente que tiene vocación para enseñar y orientar y educar a los niños en las cosas de la fe. Y cada uno, como te he dicho al principio, tiene un don distinto. Los catequistas a lo mejor no sirven para ser sacristanes, o no valen para cantar en el coro, o el que canta en el coro, por ejemplo, no vale para estar con niños bregando en catequesis. Exacto. Cada uno tiene su misión, su talento, su don, y ese don, el que cada uno tiene, lo tiene que donar a la iglesia, sin pensar en lucirse, sino como un servicio para poder ayudar a que todos los demás puedan estar más felices. ¿Qué te parece? Como un servicio, exactamente. Ah, pues está bien. Me voy a quedar como monaguillo, padre. Me queda de monaguillo. Sí, mientras tanto, porque es mejor así. Mi abuela dice, no se puede hacer dos cosas, muchacho, al mismo tiempo. Eso, eso, mira como tu abuela sabe bastante. Pero, muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O barre o trapea, ¿cuál de los dos? Entonces, ya usted sabe. Bueno, pues ya sí. Me quedo como monaguillo, padre. Te gusta más, ¿verdad? Entendido y anotado. Bueno, pues ya saben, amiguitos, hoy hemos aprendido que dentro de la comunidad, cada uno de nosotros somos importantes y cada uno de nosotros podemos aportar algo interesante y servir a los demás hermanos. Y ya saben, con Jesús a tu lado está Catequiz. Acabado.